El juez Claudio Bonadio encontró tan relevantes los aportes que hizo que homologó el acuerdo de imputada colaboradora y dispuso además el secreto del sumario en la investigación para tomar medidas de prueba que corroboren las revelaciones de esta mujer. La mujer es una agente inmobiliaria de Mar del Plata vinculada a sociedades offshore que adquirieron propiedades en los Estados Unidos. Esta es la situación particular. Por más de 70 millones de dólares a nombre de Muñoz. Municoy declara en la causa de los cuadernos pues Muñoz figura allí como el receptor de bolsos con decenas de miles de dólares que entregaban empresarios deseosos de seguir con los negocios con el Estado. Repetimos la información, Elizabeth Otis, Municoy ha quedado liberada esta tarde la arrepentida vinculada al caso Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner. Es una pieza clave en la expatriación a Estados Unidos de unos 70 millones de dólares del fallecido Daniel Muñoz que como dijo Sandra recién, fue secretario de Néstor Kirchner. Esta mujer fue liberada esta tarde luego de declarar como arrepentida ante el fiscal Stornelli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!